Tengo ocho años. Tengo cáncer. Mi mayor deseo es ser pintor, dibujar. Tengo mucho tiempo en quimioterapia. Eso ha sido lo más difícil para mí. ¿Difícil? ¡Wow! Muy, muy difícil. Se me sale a veces la lágrima. Cuando veo que él dice que le duele a veces. Es lo más difícil. La inyección me huele un poquito cuando me la pone. Pero yo me la dejo poner porque me quiero sanar. Por la quimioterapia tengo que pagar, son cuatro mil y pico. Por la sala que le van a poner para ponerse al ambulatorio tengo que pagar mil quinientos. Por la aplicación son quinientos. Por la de la náuncia que son seiscientos y pico. Mi mayor sueño ahora mismo es que mi hijo salga de esto. Si me rindo, ¿quién lo va a ayudar a él? Así como él es fuerte, yo tengo que ser también fuerte. Yo llevo muchas veces en hospitales. Ya estoy cansado, quedé en mi casa. Y todo es como el dinero de mi mamá. Para la que le va a ayudar, pintando. Mi hijo es todo para mí, es mi vida, mis ojos. Después recordé que él está en la mano de Dios. Y que con el poder de Dios todo se puede. Y que él lo va a superar. Y que él está en la mano de Dios. Y que él está en la mano de Dios.